¡Uy! ¿Qué ha pasado? A ver, Mateo tienes, tú me faltas. Paco. Manita. Gracias. Yo diría que no seáis tímidos o no seáis tímidas y el que quiera acercarse voy a intentar acercar las publicaciones y hacerlas circular entre los asistentes y las asistentes, les asistentes, entre todas, todos, así que como estéis más cómodas. ¿Y es que empezamos? Pues sí, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todo el mundo. Una vez más, bienvenidas a esta sesión de la Universidad Popular, hoy con Blanca Sotos. Pero antes de la presentación, que le toca hacer a Marta, yo quiero recordaros que hay dos ejemplares de Grandes Esperanzas de Aker. Dios mío, se me ha ido el nombre de Pila. Cati. Cati Aker. Tenéis uno que está disponible para el préstamo. El otro todavía lo han alargado un poco más para leerlo. O sea, que quien lo quiera leer, porque la última sesión va a ser una suerte de club de lectura sobre esa novela, quien quiera leerlo tiene uno a su disposición. Y otra cosa es recordaros que si firmáis en la mesa de información, en la hoja de hoy, y tenéis cinco sesiones, de las siete que va a haber, pues podéis tener un certificado de asistencia a la Universidad Popular. Y ya con las mismas, le paso el micrófono a Marta. Perdón, que estábamos con un problema técnico. Bueno, yo os presento a la tercera conferencia de Universidad Popular de este programa que hemos titulado Crear como quien hace bibliotecas. Esta tercera conferencia está a cargo de Blanca Sotos. Y, bueno, Blanca es una persona, creo que a poco que hables con ella, sabes que es una persona que ama los libros profundamente y que tiene una relación muy especial con ellos. Creo que esta relación quizás como en gran parte está empapada, o no, podemos notar que está empapada por sus estudios de filosofía, por un máster en edición, también por sus trabajos como docente, por sus trabajos como editora independiente. Pero, bueno, más allá de sus trabajos y de sus estudios, que a las bibliotecarías siempre nos gusta mucho esto de ordenar y categorizar, bueno, Blanca creo que es una persona que justamente se escapa de las categorías. Y creo que difícilmente la podemos definir solamente en base a sus estudios o sus trabajos, porque, bueno, la cantidad de cosas en las que está y que mueve, bueno, por estas cosas parece a veces como una especie de energía que se escapa a cualquier definición posible, ¿no? He tenido la ocasión de conocer a Blanca cuando en 2018 desembarcó de nuevo en Madrid tras una estancia de casi 10 años en México, donde, entre otras cosas, estaba a cargo de Éxit, la librería perteneciente al departamento editorial del Museo Jumex y organizó la tercera edición de la Feria del Libro de Arte Paperworks. Blanca y yo, además, coincidimos aquí, en el K2M, en la segunda edición del DIC, que organizaba la biblioteca y que dirigía Carlos Martín, que era un curso en torno a las publicaciones y catálogos de los museos y centros de arte. Y ya por aquel entonces, cuando nos veíamos los jueves, creo que eran viernes, Blanca siempre me hablaba de un local en el que estaba encalando y pintando paredes, de un local en la calle Peñuelas, desde el que actualmente dirige su proyecto Marca Blanca, del que ella os va a contar más cosas esta tarde. Bueno, muchas veces, durante este tiempo, tanto Javi como yo hemos oído a definirse a Blanca y a su proyecto por lo que no es. Ella dice que no es artista, pero su proyecto personal bien podría ser una pieza de arte. También dice que no es comisaria de arte, pero, sin embargo, trabaja con artistas que hacen intervenciones, instalaciones y que generan publicaciones. Entonces, estos días hemos hablado mucho de pasar las lecturas por el cuerpo y creo que el trabajo de Blanca tiene esa parte de incerteza y de organicidad de los cuerpos y del deseo. Y pensándolo mucho, creo que mi manera de definir a Blanca o nuestra manera de definir a Blanca sería decir que es un catalizador, que es una de esas personas que trabaja para permitir que la gente se encuentre como esta tarde aquí y que las cosas ocurran a su alrededor. Como haciendo una especie de magia Blanca, justamente, que transforma y expande los libros y afectos en deseos compartidos. Y bueno, sin extenderme mucho más, si Blanca está preparada, cuando lo esté. Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación hipergenerosa, muy cariñosa y muy amable, la verdad. Yo había pensado, la verdad es que la última vez que hice algo con el K2M fue el año pasado, en el curso, en la siguiente edición del DIC, que se hizo visitando espacios fuera del museo. Entonces, una de las cosas que hicieron fue visitar bibliotecas, que creo que visitaron la biblioteca, me parece que la afroamericana de Madrid, que lleva Mireia, la de Bellas Artes de la Complu, que lleva Javi. No me acuerdo mucho cuáles más, pero vinieron a Marca Blanca. Y entonces yo había pensado que una de las cosas que tenía que hacer ahora era ir Marca Blanca al museo. En vez de recibir al museo, pues traerlo para acá. Entonces, más o menos he intentado traer parte del fondo, que como veis, es taller, investigación, sonoro, textil, objetual y, por supuesto, publicaciones. Y cuando digo publicaciones, suelo decir biblioteca por simplificar, pero además de libros, hay otro tipo de formatos o de soportes. Entonces, lo primero, me gustaría dar las gracias, no sé, no quisiera pasarme todas las dos horas y media dando las gracias, pero sí me parece muy importante dar las gracias al K2M por tener este tipo de iniciativas, por ser un museo abierto y acoger un seminario como la Universidad Popular, que dirige en este caso a Marta Pantarvik y Javier Pérez Iglesias. Dar las gracias a las dos, con quienes creo que tengo una relación que hemos generado a partir de mi llegada de México a España. Para mí son un apoyo fundamental en el desarrollo del proyecto. Y otra cosa que he pensado es que al ser mi proyecto un proyecto comunitario, colectivo, popular, no tenía sentido plantearlo como una clase magistral, porque aunque yo haya pensado el proyecto, el proyecto lo hacemos entre muchas personas, así que he invitado a distintas personas a participar presentando el proyecto. Entonces, faltan todos menos los que estamos aquí o todas menos las que estamos aquí, pero me parecía importante traer una, más o menos, por cada una de las personas que han participado en las convocatorias, o sea, por cada convocatoria una de las personas que había participado. En este sentido estará Javier Pérez Iglesias con la convocatoria del 1 al 100, que ahora pasaré a comentar cuál es, Daniel Alcalá Guzmán, que es el residente que está ahora mismo en Marca Blanca, que es mexicano, Raquel Manchado, de Antorcha Ediciones, que tiene la curaduría de una biblioteca de misoginia, que hemos traído para que podáis verla, quien quiera consultar las publicaciones que la componen. La biblioteca de libros Bolet, que es un proyecto muy especial que lleva bastante tiempo, con el responsable al cargo o el corresponsable al cargo. Gemma Alcajuelo, que es un artista muy especial que va a presentar su proyecto de participación en la vitrina, que es el proyecto, bueno, la convocatoria expositiva, y que además está aquí por varias razones, pero entre otras porque tuvo las agallas de saltarse la pandemia y de pedir participar en un momento en el que creo que estaba todo bastante parado y se saltó todos los obstáculos posibles e imposibles, y creo que es una cosa muy destacable que me gustaría contar. Como pensamos juntas, una manera de poder inaugurar durante un momento en el que en Madrid prácticamente no se podía hacer nada. Luego está también, van a estar Ernesto Álvarez de Ibrán, que participó en Los 40 marginales, que es otra de las convocatorias como del Fondo Sonoro o Musical o la Fonoteca, y Estibal y Armijo, y que junto con otras tres personas más componen un grupillo llamado El Comando La Vasca, que son unas personas que llevan implicadas casi desde el comienzo de la biblioteca. Uno tiene el pin de mi tarjeta, la otra tiene las llaves, bueno, creo que es un nivel importante porque no queda en un plano anecdótico, sino que cuando las cosas no son posibles de una manera hay que hacerlas de la manera que se puedan hacer, y creo que me han apoyado y ayudado a que así fuera durante todo este tiempo. Creo que no me he dejado a ninguno, si me dejo a alguien que me lo haga saber, por favor. Y bueno, paso a contaros un poco qué consiste el proyecto, para los que no lo conozcan o no las conozcan. Marca Blanca, voy a leer exactamente lo que dice la página de inicio, que en este caso esto es otra cosa que tengo prohibido decir, pero me voy a saltar prohibiciones, que también es algo que me gusta mucho hacer. Ha sido posible gracias a una persona que no existe, que se ha pasado ayer cinco horas conmigo descargando toda la página web para que tengamos un fake, bueno, un fake no, pero para que podamos lanzar en local todo lo que está subido en internet, por si teníamos cualquier tipo de fallo de conexión. Esta persona además es una persona que está diseñando conmigo la base de datos para poder hacer una consulta a distancia del fondo de la biblioteca. El fondo, como digo, que se compone de distintos archivos. Cuando digo fondo, hablo de colección. Ya iré más despacio hablando de todo esto. Pero paso a comentar o a leer lo que exactamente dice en el intro de la home de la página. Dice, Marca Blanca es un espacio de resistencia, reflexión y producción editorial en el centro de Madrid. Aloja una biblioteca comunitaria y un taller de experimentación dedicado a la investigación artística. Puedes dejar un mensaje, trataremos de responderte lo antes posible. Para no parecer mamona, lo pongo en varios idiomas, pero no lo voy a leer en todos. Está en... Lo he pensado mucho, entonces no tengo en las lenguas... Todavía no me ha dado tiempo. Hay muchísimas cosas que tengo en pendiente o en... O en ese cuaderno infinito que tiene que ser tachado en algún momento. Prácticamente supongo que al final del proyecto. Así que ni está en catalán, ni lo tengo en euskera, ni lo tengo en galego. Pero bueno, de momento lo tengo en español, inglés, alemán, francés, portugués, italiano y en árabe. Eso tiene una razón de ser también. No es aleatorio, sino que responde al contexto por el cual se van desarrollando unas líneas y no otras, aunque me interesen muchas más de las que están aquí presentes. Bueno, y paso a explicar un poco lo que es marca blanca. Bueno, yo me llamo Blanca y entonces el espacio se llama Marca Blanca por varias razones. Una de ellas es porque me parecía importante, después, como ha dicho Marta, de haber trabajado organizando una feria del libro de arte en México el año en el que tuvimos un terremoto de ocho y medio, que es como exactamente lo que no debía pasar, y tener que anularla y volver a levantarla trabajando en un museo como directora editorial que probablemente sea uno de los museos del mundo, desde luego de Latinoamérica probablemente lo es, y en México creo que también con más fondos y con más capital para poder editar. Era la única persona en el departamento de edición. Y después de haber trabajado en una librería dirigida por Rosa Olivares, que es una editora que yo va creo que escribiendo desde que tiene 16 años, y que en 2015, creo recordar, tuvo el premio a lo mejor revista internacional de fotografía, por encima de otros proyectos con mucho capital, como por ejemplo, se me ocurre a Percher, y además levantando un proyecto desde cero, en un país que es bastante complicado en general trabajar, como lo dicen casi todos, con cada uno con sus especificidades, pero bueno, un país complicado. Me parecía importante iniciar un proyecto que fuera anticomercial, y no digo que no fuera comercial, sino que fuera anticomercial. Es decir, es la primera vez que lo defino, no por negación, sino que lo defino de manera afirmativa. Las cosas se pueden definir, yo podría decir que las obras completas de Walter Benjamin en alemán no son un elefante, no son una hamburguesa, no son un perro, o no son una camiseta, o puedo decir que las obras de Walter Benjamin son las publicaciones de todos los escritos recogidos en libros en edición de bolsillo, por ejemplo. Cuando digo esto, lo digo porque el interés que tengo en decir que es anticomercial es porque el espacio y el proyecto son estrictamente no comerciales, no se realiza ningún tipo de transacción económica excepto pagar impuestos, excepto el pago de impuestos. No hay venta, ni compra, ni alquiler, ni financiación externa, más que el apoyo que he recibido del Ayuntamiento de Madrid en dos ocasiones. En una de ellas y durante una pandemia de casi dos años, 16 meses después. Esa es la razón por la cual cuando describo en la HOM como acabamos de leer que Marca Blanca es un espacio de resistencia, de reflexión y producción editorial, que es como yo lo definía al principio, edito este texto para incluir que es un espacio de resistencia, reflexión y producción. Lo digo como en alguna ocasión dijo mi madre, que era más importante todo lo que no había hecho durante la pandemia a todas las cosas que había conseguido, había logrado hacer antes de la pandemia. Creo que es un momento muy importante para haber tenido demasiado tiempo para pensar demasiado, tal vez, para poder hacer muchas cosas. Yo tuve el tiempo de hacer toda la base de datos de las publicaciones o gran parte de las publicaciones y pensar las categorías, pensar su ordenación, pensar cómo se debían registrar, cómo se debían catalogar, pensando modos de catalogación y registro horizontales en vez de jerárquicos. Esto tiene mucho que ver también con haber estudiado filosofía, con lo que son las teorías de las categorías medievales del maestro Eccar, por ejemplo, de Boecio, de la Edad Media, esas cosas que a la gente le gustan tan poquito y que son tan bonitas. Es un espacio que yo suelo contarlo, me gustaría contarlo, igual que lo cuento cada vez que para alguien en la puerta del espacio. Es un lugar que tiene un vórtex que separa dos espacios diferentes. El primero es una biblioteca, el segundo es un taller. La biblioteca acoge una biblioteca especializada en arte contemporáneo, una parte de ensayo y filosofía, una parte de narrativa, poesía y teatro y una sección infantil que está casi en el suelo para que esté al alcance de las niñas y los niños del barrio y de los asistentes chiquitines que pasen por allí, que son muchos y que le han dado un sentido radical al proyecto. Además, esa es la parte delantera del espacio que tiene una vitrina que utilizo, como ahora voy a contar, para una de las convocatorias expositivas que es vitrina, precisamente, en la que nos va a contar dentro de un ratito Gema cómo participó y que da paso, como digo, esa primera parte a una segunda parte que es una estancia, pues como esos interiores árabes de los que habla Walter Benjamin digamos que tenga una parte protestante y otra árabe o algo así que está más bien a oscuras, protegida del exterior con un ruido fluxus que también seguramente Dani nos pueda hablar de él porque cualquiera que se quede allí os lo comenta y donde se sitúan la parte tanto de taller como las máquinas tengo mimeógrafos, cicloestil, máquinas copiado, multicopistas, risograf tengo una impresora digital, tipos móviles, que son unas letrillas que generalmente son de plomo, aunque pueden ser de madera aquí hay unas cuantas para el que no las haya visto y una serie de cosas bastante inútiles, supongo, para que estén dentro de un taller como palos de madera, trozos de cartón, pedazos de gotelé de una publicación que fue la primera publicación de Marca Blanca que se llama Sangre y Gotelé que fue todos los trozos de gotelé y de mis raspones de sangre que fui dejando allí y bueno, y material que se ha producido que se almacena o que se ha almacenado a lo largo de todos estos años desde obra, que no sé muy bien por qué se llama obra porque casi todo son obras, pero en alemán se entiende muy bien cuando se dice Berg, que viene del verbo Berg o sea, del verbo trabajar, que es como un producto, un trabajo pero hay digamos que muchos borradores, infinitos borradores de los cuales he traído algunos hoy para luego comentaros si tenemos tiempo Bueno, Marca Blanca además es una colección hay una pequeña publicación de Benjamin que se llama Desembalo mi biblioteca, el arte de coleccionar es un librito de apenas en un tamaño casi, creo que se llama B5 se me dan muy mal las traducciones a medidas europeas de acá son 157 páginas este libro está comprado en la librería Pasajes por ejemplo, estoy viendo ahora mismo el ticket de compra y es un libro en el que Benjamin habla sobre lo que es coleccionar tiene una cita preciosa que no sé si la vamos a encontrar así rápidamente porque además yo me distraigo mucho entonces los libros tienen, me gustan mucho las distracciones además creo que son muy importantes para poder pensar en cualquier caso creo que está en la página web todo lo que no esté ahora mismo ya os lo podré contar la idea de que se llame Marca Blanca como decía al principio y este rollo que tengo yo de ir y venir y volver y volver a ir y volver a venir creo que también responde mucho a una manera benjaminiana si no es demasiado petulante decir esto de pensar no soy muy lineal ni voy de un punto a otro sino que me disperso en muchos puntos creando más bien red una estructura además creo que más postmoderna más actual o contemporánea que estas direcciones como el 19 en la cual bueno como decía Marca Blanca son esos productos de marcas blancas las marcas blancas son los productos que no tienen marca que no tienen una distribución ni comercialización regular sino que suelen ser autopublicaciones o autoproducciones que como vemos en la imagen de atrás son imágenes que no suelen gastar en publicidad que tienen un valor de venta bastante más bajo y que aparecen en los años 60 bueno, podréis ver una cosa que me parece preciosa es que a pesar de existir desde los 60 y ser un neologismo no aparece en ninguno de los diccionarios en la RAE ni por supuesto en el María Moliner ni en ninguno luego es una palabra invisibilizada podríamos decir en cualquier caso para no enrollarme demasiado que me enrollo muchísimo Marca Blanca además de una biblioteca yo más que biblioteca entiendo que es una colección entendiendo colección como decía Walter Benjamin y la cita dice algo así como voy a mirar si está aquí sí, está aquí ¿será entonces esa la marca propia de los coleccionistas? no leer eso sí que es nuevo pues bien, bien pues no los expertos confirmarán que es al contrario algo muy antiguo y me limitaré a citar la respuesta que Anatole Frans por su parte tenía reservada y dispuesta para cuando algún individuo corto de miras tras admirar su biblioteca le soltase finalmente la pregunta inevitable ¿y usted ha leído todo eso señor Frans? no, ni la décima parte ¿o es que tal vez usted cenaría todos los días con su vajilla de sergo? es un poco la idea de Marca Blanca los libros que hay en Marca Blanca son libros que son potencialidades no solamente son una catalogación de cosas que yo sé y que he leído y que porque yo las he seleccionado están ahí en mi espacio porque conforman unos argumentos de autoridad no tiene nada que ver con eso es más bien todo lo contrario a eso es todas las cosas que me han conformado a mí sin las cuales yo no sería lo que soy ni Marca Blanca ni Blanca sería ninguna de las dos cosas la colección en ese sentido no solamente tiene tiene una biblioteca tiene un archivo documental que recoge correspondencia recoge documentación certificados de autenticidad certificados de falsedad o falsos tiene archivos piratas tiene proyectos de artistas contiene todo lo que solemos llamar documentos borradores listas de pendientes tachadas sin tachar cuadernos de notas diarios y correspondencia además es bueno un archivo también los boletines que son como pequeñas publicaciones que envío una vez al mes para contar cuál es lo que voy a hacer o lo que sea un archivo sonoro que se compone no solamente de la parte que nos contará después Ernesto sino que también contiene otro tipo de material como lecturas de manifiestos sobre la red bueno de manifiestos feministas sobre la red o conjuntos y colecciones de sonidos audios audiolibros lecturas etcétera también conciertos y performance que se han llevado a cabo en la biblioteca el archivo textil que tiene desde piezas de artistas como puede ser esta de María Sabato una argentina que ha vivido muchos años en Portugal la última de las últimas en adquisición ha sido en plena calle que son de Open Arms que es de un vecino que pasaba por allí la llevaba puesta me acompañó a una tienda cercana para comprarse una blanca cambiársela y dejarla usada en el archivo la de un artista grafitero bastante conocido de México que se llama Sombra cuya firma es una ZO como veis ahí Sombra teníamos aquí en España o por ejemplo la publicación de la editorial Alias Mexicana que es un proyecto de artista de Damián Ortega Maravilloso una camiseta de la panadería que es un grupo de artistas mexicanos de los 90 la de la feria del libro de Juárez en la que participé en el 2017 obra de un artista nigeriano que me trajeron de África no recuerdo el nombre la verdad y por ejemplo también obra de Ramón Sanmiquel que es un un doctor que vive en México hace edición de libros de artista grabador dibujante y artista y por supuesto otra por ejemplo otra de las publicaciones de un grupo bastante conocido últimamente por un problema que ha tenido recientemente con un proyecto esta se llama FEA feministas con esperanza y re o distintas distintos productos textiles como vemos en el otro lado de las mesas una mantita zapatista que me cedieron en una ocasión o que me regalaron en una ocasión el mantel del Barba Azul que es un table del DF o por ejemplo los zapatos de Daniel Goldín que creo que ya hablamos en la primera no sé dónde están acá que son que son que son para cuando necesito sentirme un poco más bibliotecario y entonces me los pongo por allí son de una visita que vino a Madrid a hacer y bueno de paseo por ahí tuvo un amarillo de calorazo a las 5 de la tarde en el matadero nos tuvimos que ir a comprar unas sandalias las iba a tirar y le dije por favor dámelas y entonces pues nada las tengo yo igual que esto por ejemplo el próximo proyecto de vitrina que voy a hacer este mes que son bolsas de tela que acompañan a publicaciones como va a ser la garceta de la que ya tendréis más noticias de su proyecto editorial de Lidia Toga o la camiseta de Palestina que compré en Marruecos este año cuando estuve trabajando allá además de textil pues está toda la parte audiovisual que son archivos como por ejemplo el archivo 15M o el archivo indignado que es un archivo de cultura efímera que está alojado en la universidad iberoamericana de Princeton o por ejemplo el archivo a ver amiga el archivo 19 de noviembre que es un archivo de cartas es un proyecto editorial de una lo que lo he traído también por si acaso queréis verlo de una artista que se llama Marina Salvo que está viviendo en Alemania y que se reúne varias cartas de niñas y niños que fueron llegando a la costa y bueno que fueron llegando a la costa no que estaban en la costa mientras estaban arribando otros niños y que fueron como bueno niños y adultos durante una una llegada en patera de migrantes en Cádiz en el verano del 2018 se hizo posteriormente un taller con esos niños para explicarles cómo era la ley migratoria en España y cuál era la situación legal que iban a tener en ese momento y ante lo cual los críos escribieron unas cartas para enviarlas o para darlas de alguna manera a estos niños de la cual hay una que a mí me parece sobrecogedora que tiene un en grande un cartel la tengo por aquí la única cosa que dice es corre en mayúsculas en grande frente a otras que son pues bueno que creo que a lo mejor los críos no entendieron todos exactamente cuál era la situación pero me parece formidable entonces esta es parte también de ese archivo del que estoy hablando esta es de la que estoy hablando la carta y que también se ha hecho una edición facsimilar no para venta sino como parte de un posible taller que se imparta en 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 colegios o en centros públicos yo digo no en España sino fuera de España en la Unión Europea donde hay difícilmente eh acceso a las costas es difícil que lleguen niños en una patera a Luxemburgo probablemente ¿no? o no sé a Suiza Suiza probablemente ni lleguen pero bueno es una buena manera de aprender español ¿no? traduciendo estas cartas de los niños y sensibilizando sobre un problema que yo creo que es comunitario o federal en el ámbito de la Unión Europea que no se restringe solamente a un problema nacional con esto lo que digo es que la edición o lo que intento decir es que para mí la edición al margen y después de haber trabajado en editoriales de ensayo en editoriales de libro artista en editoriales digitales de marketing y publicidad eh creo que lo que sobran son libros creo que es difícil decir esto pero en el momento en el que todos conocemos esta es esta idea de que hay hay máquinas hay empresas de destrucción de libros porque las tiradas han llegado a tal punto que para la circulación y distribución en grandes librerías o en centros de gran distribución pues hay que alcanzar un número de tiradas de ejemplares de los cuales más de la mitad van a ser destruidos para convertirse otra vez en pasta de papel para volverse frente a eso yo reivindico otro tipo de impresión sin ningún carácter comercial porque o sea comercial sin ningún carácter ecologista o algo así porque no me reconozco como una persona ecologista aunque tenga cierto carácter de estar a favor de la vida pues que es la reutilización de papel la reutilización de materiales que ya existen en lugar de tener que adquirir comprar y producir y fomentar un mercado supongo que a las papeleras no les deben estar gustando mucho lo que estoy diciendo ahora pero creo que es importante repensar la edición repensar la manera de producir y de crear y pensar hasta que punto tiene sentido que porque seamos artistas o escritores o ensayistas tengamos que producir y que tengamos que crear porque es más importante que yo tenga un fanzine tirado en riso de siete copias para el cual utilizo tintas de soja o soya y entonces pongo mi granito de arena para cargarme las sierras o las sierras las selvas de Brasil y además me cargo los árboles no sé a lo mejor hay que pensar un poco más en lo que ya existe y cómo vamos a reutilizarlo para lo que queremos hacer a lo mejor hay muchas más maneras de hacerlo no he traído pero por ejemplo algunos artistas en marca blanca han utilizado piedras para imprimir sobre piedras yo utilizo plásticos cartones papel no creo que lo que yo esté imprimiendo sea no sé el otro día hablábamos de una pieza que tengo de Lorenz Weiner o Lorenz Weiner que nunca sé cómo se pronuncia que tiene un certificado de autenticidad que asegura que el papel va a tener 375 años está muy bien porque es Lorenz Weiner pero yo no creo que llegue a ser nunca Lorenz Weiner y no creo que necesite 375 años para nada entonces con un papel mediano que permita circular como la como la hoja que os he dejado a todos encima de las sillas que es una 4 en blanco y negro que tira mucha tinta porque claro está en blanco y negro pero que es la explicación de la situación que vivió Erika Pérez o no sé cómo llamarla en realidad pero bueno en la desaparición de Erika Pérez que es una de las mujeres incluidas bajo esa horrible categoría de las mujeres de Juárez que nos hace olvidarnos de que en Juárez hay muchas más mujeres que las mujeres que han sido asesinadas hay mujeres que van a trabajar todos los días que organizan ferias del libro o que trabajan en multitud de de actividades que hacen multitud de actividades no solo trabajan bueno para no enrollarme demasiado en todo esto paso a contar bueno aparte de este archivo tengo y la fonoteca tengo una cosa que se llama gabinete de curiosidad entre las cuales creo que me estoy pasando un poco de política pero bueno he traído esto por ejemplo que es un silbato que 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 dio el el gobierno del distrito federal gratuitamente a las mujeres para que pudieran eh ante cualquier tipo de agresión sexual silbar como si eso fuera un arma de defensa no sé lo digo porque a mí me llama la atención o igual que eso eh tengo un sello eh de la casa Walter Benjamin que existía antiguamente en Portbou que es el lugar donde falleció o o se suicidó o lo que fuera que le pasó a Benjamin en ese último pueblo de España eh antes de llegar a Francia eh tuve la oportunidad de visitarlo un mes después de que falleciera la persona que lo había creado y fue una experiencia maravillosa por ejemplo o tengo bueno un timbre con el porque ver con el que por ejemplo voy a dar pie a tengo o los zapatos si es que los zapatos no se entienden como textil distintas cosas eh la biblioteca se compone de un fondo que son principalmente mi biblioteca personal y tiene razón de ser o arranca a partir de que yo piense que mientras he estado casi 10 años en México mis libros han estado en cajas que es exactamente lo contrario de un libro o la idea contraria de la circulación o como yo entiendo las publicaciones entonces empiezo a pensar que hacer con todos esos libros que tengo y como puedo hacer una activación de esa idea de abrir una caja de cerrarla de abrirla en lugar de buscar un apartamento en una ciudad o un apartamento o una casa o una habitación en una ciudad que tiene las rentas más bajas las rentas quiere decir lo que se cobra en los trabajos más bajas con los precios del alquiler probablemente más altos de Europa pues me lanzo a buscar un local que lleva 13 años cerrado y lo abro y ahora llevamos cuatro años abiertos en un barrio que es el barrio de Ranzuela en la calle Peñuelas número 33 en la que cuando yo llego bueno cuando yo lo conocí hace 20 años lo que había era Kundas y Yonkis creo que una buena definición y se ha cambiado ha cambiado radicalmente a ser uno de los barrios más gentrificados en Madrid creo que ha subido hasta 800% ahora mismo el alquiler así que vamos a cruzar todos los dedos para que no me peguen la patada el año que viene pero bueno cuando abro la biblioteca acoge el fondo personal y otras bibliotecas que he ido incorporando que voy a contar más o menos una biblioteca árabe por ejemplo ahora que he estado en Marruecos pues encuentro un manual para aprender árabe no darilla pregunto a los profesores del centro en el que estoy estudiando y me dicen que el mejor manual es un libro que hay de los años 70 pero que no lo voy a encontrar porque está agotado que es muy difícil entonces empiezo a buscar y encuentro una reimpresión pirata fea pero pero bueno que se puede leer que contiene lo mismo que tiene la original me pongo a buscar y encuentro la original sigo buscando y encuentro la colección entera entonces por ejemplo entre otras muchas cosas es lo que contiene aparte de publicaciones que he hecho con niños con los que he estado trabajando que son como por ejemplo este libro que es un flipbook estático en el que el que se tiene que mover es la persona que ve el libro y no el libro si corres en torno al libro pues en realidad tiene como la activación de los niños con sus manos diciendo hola se llama en esta publicación la biblioteca de filósofos árabes que es una biblioteca digital que es el proyecto que he hecho con niños bueno niños no con jóvenes de dos centros que son el instituto español nuestra señora del pilar que está en Tetuán y la frau que está en Berlín y que han trabajado para complementar el temario oficial que hay en segundo bachillerato que corresponde exclusivamente a filósofos occidentales con los propios filósofos de su propia cultura es decir con Al-Farabi Al-Kindi Ben Batuta Averroes etcétera no sé cómo podemos leer a Aristóteles sin pensar en Averroes ni lo contrario entonces con un afán de que además de aprender lo que tienen que aprender de una manera arreglada que aprendan a trabajar colaborativamente a través de internet con materiales abiertos creados para generar pues este tipo de proyectos además ¿qué más? está la biblioteca benjaminiana hoy solamente he traído las obras completas de Walter Benjamin que me regalaron hace muchos años en alemán que me regalaron hace muchos años de la Suacamp y que son sin edición crítica todos los textos que había de Benjamin pero tengo pues una infinitud de ejemplares en distintos idiomas y pues editados y publicados por distintas instituciones en distintos países que son maravillosas si no lo conocéis si queréis consultarla pues está ahí disponible tengo un programa que se llama Libros en Residencia que en vez de personas son libros que dejan personas que igual pues han cambiado por ejemplo que hayan cambiado su situación de pareja y entonces tienen que meter en una habitación lo que antes tenían en una casa y no tienen donde meter los libros y para evitar eso que me ha sucedido a mí de que estén metidos en cajas pues yo cedo mis estanterías para que puedan meter sus libros una temporada como una sesión temporal hasta que quieran devolverlos en las que ha participado por ejemplo un curador cubano llamado Alexis Calla de Estefanía David Cerverdez que es un artista sonoro español o un investigador medioambiental que se llama Juan Luis Delgado Mexicano tengo un proyecto que se llama los libros Truve que son libros encontrados en pisos de Airbnb que han sido abandonados en Madrid que se ha sido curado por Tony Póntico por Daniel Mateo Esparra los libros Bolé que luego nos van a contar en qué consisten la biblioteca de microbios que es una biblioteca generada a partir de todas las publicaciones como por ejemplo esta que es un taller que dio un niño que se acercó a la biblioteca con su madre a preguntar qué era eso que habían abierto en el barrio y después de contarle más o menos lo que os he contado a vosotros pues me pidió dar un taller por su cumpleaños entonces él impartió un taller sobre origami a otros 20 niños generando pues productos como estas maravillas que para mí tienen la misma importancia que tiene lo que está diciendo el print de Lorenz Weiner o cualquier otro libro además tengo la biblioteca colección COVID biblioteca La Deriva que es un proyecto que también considero que es muy importante en el que participé durante la pandemia con una editorial maravillosa si no la conocéis mexicana se llama Esto es un libro y lo lleva un editor Donatiu Trejo que se dedicó a coordinarnos a un montón de personas en todo el mundo para crear publicaciones en tamaño A4 que fueran publicaciones que teníamos nosotros y que íbamos a realizar para que cada uno tuviera su biblioteca en casa que se pudiera producir y descargar y imprimir en casa y que tú tuvieras una pequeña biblioteca en el momento que las bibliotecas estaban cerradas y no había acceso para conocer libros en una biblioteca abierta y libre en la que lo que hicimos nosotros fue en otro de los talleres que han tenido lugar en Marca Blanca que fue con un ilustrador bueno con un dibujante creador de caracteres de personajes que se llamaba Maroto Bambino Monkei que es un tipazo maravilloso pues hicimos un taller con niños y con adultos niñas y niños y adultos y adultas o lo que seamos en el que él nos daba unos pequeños nos daba patitas o manitas o unas cejas y los demás dibujábamos el personaje y esto se hacía una descarga de manera que yo no facilito una publicación que he hecho yo sino una publicación que han hecho otros de manera que esto vaya generando otras colaboraciones posteriores y por último el repositorio de manifiestos de manifiestos feministas sobre la red que incluye traducciones que no o sea textos que no están traducidos al español coordinado por Paz Sastre que es una española profesora de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana de México de la Unidad del Erdo y que en la que ha colaborado bueno en la que ha traducido y están disponibles para compartir entre iguales sesiones tengo sesiones de bibliotecas además del fondo bibliotecas que me han prestado como por ejemplo la biblioteca de misoginia de la que nos va a hablar ahora mismo Raquel de Antorcha Ediciones la biblioteca Neus Expressate Chirao que es una exiliada catalana que se marchó a México y fundó la editorialera y que lleva un par de años en la biblioteca o el departamento de fanzines que era una cosa que iba a colaborar con Andrea Galaxina que finalmente no tuvo lugar y que para mí aparece en la página y no lo borro porque genera toda esa historia de capas geológicas de lo que ha acontecido de lo que sucede y lo que no ha llegado a suceder en Marca Blanca para mí tanto lo que ha sucedido como lo que no ha sucedido como las cosas que van a suceder o no van a suceder forman parte de un conjunto cuando yo edito edito con errores tengo una publicación por ahí que fue una publicación de mail art o de correo que está ahí creo que se llama La vida sin erratas no tiene sentido y que es una impresión tipográfica con tipos móviles a la que le faltan tildes y que tiene la tilde marcada encima como escrita y corregida encima y que se ha mandado por correo que tienen algunas personas que facilita el correo y bueno en el taller la parte de taller de lo que hablo es de las máquinas que os comentaba que tengo el mimeógrafo del 1900 que es este aquí le llaman en España creo que le llaman ay camboyana no vietnamita vietnamita que es un ese con lo que se imprimía en la época de la dictadura cuando no había libertad de prensa y que yo conocí gracias a a un artista mexicano que se llama Felipe Ehrenberg o por ejemplo el cicloestil donado por la misma persona que cura los libros volé las risos las máquinas de escribir tengo varias máquinas de escribir para cuando hacemos editatonas el rol de pruebas y una las bueno pulpos de serigrafía etcétera e incluyo también en esta parte las ferias en las que he participado que son desde un encuentro de editores inclasificables que hace un tipo también maravilloso que se llama Ginés Martínez en es Martínez espero que sea Martínez Ginés que creo que es de Valladolid pero vive en Salamanca y que organiza cada año en el patio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Salamanca un encuentro maravilloso gracias al cual por ejemplo el primer año yo conocí a X que es creo que el mejor editor que hay en España o que tengo yo alrededor por lo menos que es un tipo que edita cosas voy a empezar a pasar libros porque si no no lo veis y creo que merece la pena cosas como por ejemplo sobre el sueño de Freud editado borroso de manera que no se pueda leer o el el discurso del método o sea el discurso del método y el tratado contra el método impresos uno encima de otro o bueno el libro rojo que son las citas de Mao o bueno la constitución del 78 o sea la española que es un dildo pues es lo bueno un dildo no sé cómo se llame exactamente ahora mismo en español os voy pasando de las cosas que he ido hablando para que las podáis ver porque creo que si no tocáis los libros no se ven ni se estos son los de la biblioteca árabe la biblioteca árabe por ejemplo utilizamos tablillas con los niños porque esto es una tablilla coránica con la que estudian los niños y aprenden a escribir entonces es como reutilizar ese tipo de material por si quieres pasarla luego también por fa y bueno la última feria en la que he estado es la feria de se llama I never read creo que el libro o sea el título lo dice todo pero si digo donde es pues igual lo dice más porque es en Basel que creo que es la ciudad suiza en la que tiene la feria de arte más importante del mundo y que creo que por ejemplo tiene mucho que aprender de ese encuentro de editores inclasificables que genera en una biblioteca pública un editor independiente como es Ginés en colaboración con la ¿cómo se dice en español? aduana de Basel he coeditado esto que es la información que tenéis que tener si alguna vez vais os la voy a pasar por ahí si necesitáis alguna vez un contacto también lo tengo creo que es el único importante que vais a necesitar y lo digo porque muchas veces en España tenemos esa manía de creer que lo que hacemos aquí es una mierda y que lo que hacen fuera es muy guay lo digo también pensando en México en esa idea malinchista de que lo que hacen los extranjeros es siempre mejor yo digo que hay muchas cosas que se hacen en España que están mucho mejor que esa feria de Basel por ejemplo y creo que es importante revertir ese marketing publicitario que en realidad va muy en contra de lo que hacemos muchas veces por eso prefiero trabajar eso no le ha gustado Teresa Miro lo que he dicho muchas veces prefiero trabajar con artistas mexicanos porque además de editar mejor editan pensando pensando con los medios más complicados y teniendo unos resultados mucho más interesantes por poner un ejemplo que no tiene por qué ser siempre así os voy a seguir pasando más cosas para que podáis ver y bueno creo que me voy a pasar directamente a cómo se articula el programa público como le llaman ahora nunca se ha habido bien por qué le llaman programa público a esto yo creo que porque como ya no queda nada público hay que empezar a ponerle nombre público a las cosas para que así pensemos que hay algo que sí que queda pero bueno una de ellas es las convocatorias que yo sigo son o que he lanzado son del 1 al 100 que si quieres nos lo puede pasar a contar Javier Pérez Iglesias que ha participado el año pasado me parece y que habla mucho mejor que yo y mucho menos además así que eso digo yo que no sé yo si mucho menos que tú que yo tengo mucho pico bueno del 1 al 100 que yo cada vez que me voy a sentar cada vez que lo nombro me sale decirlo como mi abuela Utiquia que hubiera dicho del 1 al 100 siempre digo pues el programa este de marca blanca del 1 al 100 o del 1 al 100 este programa tiene que ver con algo que hablábamos Marta y yo en la charla de apertura de esta universidad popular cuando hablábamos de la biblioteca como un texto que se lanza hacia el futuro a la búsqueda de otros cuerpos deseantes que al conocer ese texto lo hagan crecer a su vez porque del 1 al 100 o al 100 es una bibliografía y al mismo tiempo es una minería dentro de marca blanca 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 invita a alguien en este caso a mi a que visite su colección tenga una residencia un tipo de residencia allí activa y encuentre 100 documentos que hablan de lo que una quiere hablar en mi caso yo así como abusando un poco ya veis que iba muy arreglado y con collares de verano tuve la vitrina y ahí estoy casi como a la izquierda de la vitrina y el programa del 1 al 100 juntos y ambos tuvieron que ver con un proyecto que se llama Jardinismos en el que que además es un proyecto que comparto con un amigo y artista sonoro Javier Álvarez que tiene que ver con esa manera de mirar a lo vegetal para crear otro tipo de cosas por ejemplo bibliotecas o sea lo que tienen que enseñarnos los jardines sobre lo que son las bibliotecas por ejemplo y en este del 1 al 100 yo con la ayuda de Blanca porque estuve allí pues digamos como unos tres días intensivamente con la ayuda de Selina también con la ayuda de Selina también lo que hicimos fue seleccionar 100 documentos eran libros y no libros también había objetos había carteles había discos había muchas cosas que tenían que ver con la idea de jardín con la idea de de bueno con las flores con la idea de inteligencia vegetal para mí del 1 al 100 está muy relacionado con algo que ese gran teórico de las bibliotecas que era Ranganatán enunció como dos de las grandes leyes de la biblioteconomía que es son cinco las leyes y hay dos la segunda y la tercera que dicen para cada lector su libro y para cada libro su lector y eso quiere decir que para que las bibliotecas funcionen las colecciones tienen que entrar en contacto con la gente y viceversa la gente en contacto con las colecciones y para eso hay que activar y una manera de activar es lo que hace Blanca con del 1 al 100 o hacemos en la biblioteca de Bellas Artes con las adquisiciones comisariadas que es invitar a alguien que mire la colección y que desaque de ahí una historia que quiere contar otro texto que nace de la biblioteca y que va a encontrarse pues con otra gente y yo ya no voy a decir más bueno entonces en esa línea en esa misma línea de convocatorias paso la palabra por ejemplo de las residencias a Daniel Alcala Guzmán que nos va a hablar a continuación ahora de su experiencia que está teniendo en este momento por segunda vez bueno después de una primera hace también justo antes de la pandemia creo recordar sobre lo que son el programa Tu Casa es Mi Casa Hola muy buenas tardes muchas gracias Blanca por invitarme y bueno también por invitarme a ser parte de esta comunidad de marca Blanca toda la fortuna de conocer a Blanca desde hace muchos años en México y desde el año pasado tuve la oportunidad de estar acá justo antes de la pandemia y ya hablábamos de hacer una una colaboración de ya habíamos hablado de de esta posible trabajo en marca Blanca y bueno finalmente se pudo llevar a cabo esta vez mi bueno mi formación es en artes visuales y me interesa mucho la cuestión del del archivo de documentar imágenes en este caso he estado trabajando ya hace unos seis años haciendo una investigación sobre la historia de la arquitectura en México y empiezo a documentar espacios de arquitectura muchos ya se han perdido pero me interesa mucho sobre todo hablar de un momento histórico que en México fue fue muy importante y que para mí representa bueno estos espacios o estas esculturas esta arquitectura representa ese momento histórico entonces empiezo a hacer una investigación sobre arquitectura y ahora lo que me interesa es hacer una de alguna manera un documentar esos elementos que acompañan la arquitectura que no son exactamente la arquitectura entonces vengo a España porque estoy muy interesado en el trabajo de Félix Candela arquitecto español que vivió muchos años en México y la mayor parte de su trabajo lo hizo allá y vino a España precisamente para documentar los espacios que él había construido acá en España y bueno ahora muy interesado en sí en estos elementos que acompañan la arquitectura que tiene que ver más con herrería con azulejos con vitrales de alguna manera estos elementos que tienen que ver con oficios es lo que ahora estoy investigando entonces vengo a España esta vez me interesaba así mucho hacer un trabajo específico para marca blanca no me gusta la idea de hacer exactamente lo mismo que hago en México y traerlo aquí sino generar un proyecto nuevo que tenga que ver con la experiencia de estar acá entonces tuve la oportunidad de ver una muy importante exposición de 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 que creo que esa me marcó mucho el el trabajo y la manera de de acercarse al arte y al diseño luego viajo a Andalucía que fue la primera vez y visité Sevilla y Granada y muchos otros lugares donde tuve una fascinación por el el diseño mudéjar entonces todos esos elementos se fueron fueron marcando de alguna manera lo lo que bueno finalmente estoy tratando de definir en marca blanca y que bueno también finalmente al ser una una biblioteca y el interés por por los libros entonces también quise desarrollar una pieza así pero también pensar en en una pieza que se pueda que el el público o el espectador se pueda quedar con parte de la pieza aunque la pieza está en marca blanca una parte la va a tener la gente entonces eso digo estoy hablando acá un poco de manera abstracta porque apenas está realizando la la pieza pero pero me interesa mucho poder sí desarrollar una pieza que se quede como parte del acervo de la de la biblioteca y y también que que el público que asista que la comunidad de de marca blanca pueda ser parte de de ella que que es que es una labor que es lo que blanca ha tratado de hacer de incluir a todos de invitarlos y y pues ser parte de entonces es lo que ahora justo estoy desarrollando y bueno pues estoy muy agradecido de la invitación y de un proyecto como este que que bueno ha permitido a muchos artistas mexicanos y de otros países venir a venir a Madrid y poder trabajar aquí como es lo que estoy haciendo yo ahora entonces pues nada gracias y bueno espero puedan acompañarnos pronto estaremos presentando este proyecto en un par de semanas y bueno me encantará estar ahí y poder seguir platicando gracias bueno otra de las convocatorias se llama vamos a saltar si queréis a Ernesto Álvarez Vibrán que activó con los 40 marginales la parte musical o sonora de la biblioteca bueno hola bueno yo conozco a Blanca desde hace un par de años fue profesora mía de edición y a partir de ahí conocí el espacio de marca Blanca y una de las cosas que más me bueno que más me llamó la atención del espacio más allá de los dos espacios de los que hablaba ella antes la parte que es biblioteca y la parte que es taller a mí lo que realmente más me impresionó fue la parte del taller y en la parte del taller concretamente toda esa parte musical vamos a decirlo así de vinilos de cintas de casete y de CDs que había a ver es un poco heavy de considerarse uno a sí mismo como melómano pero soy una persona a la que le gusta bastante la música y por eso fue más allá de los libros fue yo creo que la parte que más me interesó del espacio entonces hablándolo con Blanca a ver cómo podíamos darle una salida o darle más visibilidad a esa parte del espacio y teniendo en cuenta que vino una pandemia de por medio y por tanto fue un poco complicado el poder reunirse y poder montar algo así y más tal decidimos elaborar una lista una lista que llamamos los 40 marginales en una especie de símil con los 40 principales donde hubiese 40 canciones cuyo cuyo realmente objetivo de la lista es que esas 40 canciones fuesen canciones que estuviesen de manera física en marca blanca es una lista que como podéis comprobar ahí va desde Nirvana hasta los Tigres del Norte pasando por Bonnie M Sonic Youth en fin Sara Montiel hay ahí de todo y no es tanto no es tanto no es tanto reflejar mis gustos personales en este caso que obviamente también algo de eso hay sino que también la intención era sobre todo de alguna forma plasmar la variedad de este archivo sonoro y bueno como anécdota así contar un poco que con todo esto de lo de la pandemia que no nos podíamos reunir y demás esta lista tal cual yo se la mandé por carta realmente dije ya que estamos hablando de vinilos y de cosas ya que estamos hablando de formatos desfasados pues vamos a tirar de correos que ya pues en fin pero bueno si entráis en la web todo eso son enlaces que os llevarán a las canciones o sea también tenemos un poco de siglo XXI aunque no lo parezca y bueno realmente poco más puedo decir de esta convocatoria es más una convocatoria más parte lúdica que otra pero bueno también es creo que es bastante importante así que nada por mi parte gracias bueno luego contaremos que por ejemplo Ernesto también es uno de los artistas que está y que forma parte del catálogo de marca blanca os voy a pasar una de las cianotipias que ha hecho que se llama la comuna de Madrid ya que estamos en en la casa de la comunidad de Madrid luego os cuento de qué va pero os dejo para que la veáis y muchas más cosas que son unos chicos muy que cuentan muy poco en realidad de lo que hacen y paso la palabra a Gema para que nos cuente su participación en la parte expositiva que es la convocatoria de vitrina y le doy mucho las gracias por venir además de nada estos cuadros y como este por ejemplo o este que le vendía a a blanca los he pintado yo con con óleo y algunos con pastel y se me ocurrió la idea de ponerlos allí pero como no se podía por lo de la pandemia entrar mucha gente pues ella sugirió lo de ponerlos en así rozándolos con un caballete esa soy yo y la de mi hermano y después puso así en la presentación en plan este cuadro es unas olores amarillas creo que era vainilla aquí este ese es el de vainilla sí y este es pastel y qué hacíamos con los cuadros porque claro como dices tú una de las problemas que teníamos es que no para hacer una inauguración o para que entrara la gente como estaba prohibido porque no podíamos abrir el espacio pero que no queríamos dejar de utilizarlo ¿no? entonces ¿cómo lo hicimos al final? pues los ibas rotando no sé si una vez al mes que va una vez al mes cada vez que paraba alguien delante cada vez que paraba alguien a mirar el cuadro Gemma trajo su caballete sobre el que pinta y lo pusimos creo que se ve aquí un poco a ver aquí ese caballete es mío aquí ¿no? donde está estoy yo dentro y estás tú fuera sí entonces lo pusimos ahí en la vitrina ¿no? sí y cada vez que alguien pasaba la persona estaba fuera de la vitrina yo estaba dentro del espacio y lo que yo me dedicaba era a cambiar el cuadro ¿no? y poner en vez de ser una persona la que la que se mueve era el cuadro el que se movía y como ha dicho Gemma además ¿no? que creo que es importante es que parte de las piezas que se producen o que se muestran en en la en la convocatoria luego yo las compro y esta es la que compré yo que que forma parte ahora del fondo de marca blanca ¿no? que lo pude además que la compré muchos meses después mucho eso iba a decir que la compré muchísimo tiempo después me la guardó durante mucho tiempo hasta que yo tuviera la posibilidad de poder pagarla ¿no? sí la guardé ahí bien guardada con papel claro ¿y qué más cosas hace esa parte? porque tiene esta chulada por ejemplo esa es una empresa que se llama Not Time creo que está solo en internet que me la pidió que hiciera una heroína y ahí pone que tú puedes salvar el planeta eres puedes ser una heroína guay ¿quieres decir algo más? bueno que también ha venido a otras convocatorias por ejemplo estoy pensando cómo hacer el enlace ¿no? has venido a otros talleres a un taller de fanzine fui al de el collage al de collage y a la charla y a la charla que hizo Raquel Manchado me acabo de acordar ahora ¿no? no me acuerdo la de no me acuerdo cuál era comadres borracha o no sé uno de un libro muy gracioso para niños de 5 años y el de ese también es verdad y a la de humor y a la de feminista ¿no? ahora nos la cuenta ella va a ver si te acuerdas ¿vale? si de feminista no me acuerdo porque me parece que me fui antes venga pues muchas gracias Gemma muchas gracias por venir además hasta aquí estamos lejos gracias bueno y como estábamos diciendo paso a hablar por ejemplo de la participación de Raquel Manchado que aparte de ser editora editora y amiga y confidente es una máster del archivo y de los archivos que ahora nos va a contar y que ella forma parte del tipo de cesiones que hay en Marca Blanca de otras bibliotecas o bibliotecas creadas a partir de la colaboración con otros que está ahí que me he traído desde Marca Blanca si alguien quiere verla hay joyas como la de Leticia Sabater por ejemplo o las señoras tienen un gran porvenir por delante y la portada una señora enseñando sus pechugas bien turgentes bueno también hice vitrina bueno yo conocí a Blanca un día que fui allí me invitó a un té y nos hicimos amigas empezamos a rajar y ya no hemos parado entonces bueno pues yo tenía yo hacía estaba coleccionando no sé si se llama archivo pero bueno sí sí coleccionaba humor gráfico antiguo entonces bueno esas son mis carpetas donde yo iba esas postales antiguas que yo considero que eran los memes de antes de internet porque eran los virales los virales de antes del Whatsapp y empecé a coleccionar porque me gustan mucho ir a los rastros me encanta el papel antiguo su olor es una cosa muy sensual también hay una doble vertiente y luego empecé a coleccionar empecé a hacer fanzines y luego también había otra cosa que era pues cuando iba a rastros pues buscaba este tipo de de libros que ahora os voy a enseñar este tipo de libros que estaban en en muchas de las bibliotecas de nuestros padres como el de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus que aquí hay como cinco ediciones distintas de ese mismo libro era un bestseller el bestseller ideológico nos metía no somos inmunes a la propaganda y aquí nos metía en la idea de la diferencia la mujer tenía que ser de determinada manera el hombre tal y bueno terrorífico terrorífico luego si lo analizas está algo tan naturalizado que lo divertido de todo esto es evitar a desnaturalizar aquello que siempre está igual que los chistes los reflanes el humor que hemos visto tantas veces pues darnos cuenta de que que nos quieren vender con esto de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus aparte de Teronorma y fijar unos estereotipos terroríficos muy perniciosos para nuestra vida y bueno luego también hay cosas empecé a descubrir en este tipo de libros cosas brutales como por ejemplo la angustia sexual o suicidio sexual son estos dos libros comprados por menos de un euro porque también era uno de los criterios que yo tenía a la hora de hacer la biblioteca misógina es que no costarán más de tres euros entonces bueno estos dos libros escritos por un sociólogo o un psicólogo que coincidían en decir que era muy peligrosa la liberación de las mujeres porque eso hacía que las mujeres dejaran de parecer mujeres empezaran a parecerse a hombres los hombres por supuesto no son maricas entonces no querrían tener relación con ese tipo de mujeres liberadas viragos marimachos y entonces ¿qué pasa? que no habría bebés en el mundo y el mundo terminaría estos dos psicólogos angustia sexual van siempre juntos y suicidio sexual esto es propaganda de la misoginia propaganda de la heteronorma propaganda del mal y luego hay cosas muy divertidas como manuales para ser amadas todo lo que tiene que hacer una mujer cualquiera que sea somos indistintas para merecer ser amadas bueno es un despiporre inmenso nos podemos reír también podemos llorar porque hay cosas muy recientes como el que mencionaba Blanca de Leticia Sabater donde Leticia Sabater son consejos para chicas para chavalitas donde hay algunos comentarios que son pura cultura de la violación como diciendo ay que pesados son los chicos es que insisten insisten y al final bueno una cosa terrorífica y hicimos una editatona que es lo más divertido que eso algún día tenemos que publicarlo ¿verdad Blanca? que es quien que venía pues podía abrir un libro al azar y encontrar aquellas las bestialidades las joyas brutas nosotros elegimos unas cuantas y en cada ficha está la ficha del libro más una página que señalamos invitamos a ir a esa página exactamente para buscar la joya y la joya puede ser pues bueno algo demencial que hasta hace poco era algo normal y todavía sigue siendo lo que es lo más triste queríamos hacer otra editatona pero vino el COVID y ya y las mascarillas y ya lo hemos pospuesto un poquito y bueno también otras joyas es que hay joyas estos libros tengo que señalarlo ya me callo orto y ocaso del feminismo ahí yo aprendí que orto es amanecer yo pensaba que era ojete pero es amanecer y es de un especialista en feminismo un hombre gallego que era especialista en feminismo porque era ginecólogo y entonces escribió este tocho maravilloso que algunas cosas fíjate no está mal pero otras es bueno pues mira no puedes evitar tu sesgo señor lo has intentado y bueno el mejor título del mundo orto y ocaso y nada y si queréis pues podéis echar yo creo que ya está todo ¿no? blanca más o menos ah sí he hecho alguna proyección en el techo esto lo tenía que contar hice una proyección de mi archivo de humor gráfico para presentar el fanzín borracha ¿cómo se llama? y blanca me obligó o sea obligó a todos los asistentes o sea puso el proyector en el techo porque no había espacio porque había tanto tanto libro y entonces estuvimos ahí como una hora hablando que nos lo pasamos muy bien pero con tortícolis todo el mundo mirando el techo donde se estaban proyectando los chistes de humor misógino y eso había que decirlo es un reproche también bueno ya está bueno y siguiendo estoy saltando un poco de convocatorias también a fondo para dar pie a que participen los demás quería también hablar de cuando he hablado de fondo no de bibliotecas donadas sino de bibliotecas creadas dentro de la biblioteca o bibliotecas matrioscas bibliotecas de biblioteca o sea como la biblioteca de bibliotecas la biblioteca entendida como 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 la biblia como los libros de los libros como el libro de los libros quiero dar pie a una persona muy especial que creo que es demasiado no tímido ¿cómo se dice cuando alguien es no cuando alguien es humilde demasiado humilde que no que que tal vez sea parte del encanto pero que tiene una producción editorial al nivel de X eso creo yo que creo que he visto muchos libros y han pasado muchas cosas por delante y que está muy al margen de la academia y que estamos muy cerca por ese carácter que tiene anticomercial y de libre circulación entonces doy pie para que nos hablen de la biblioteca de libros bolés pues buenas tardes ante todo me llamo Gabriel Gabriel Calvín y mi relación con marca blanca comienza hace unos tres años a través de nuestra buena amiga Eva Rodríguez Góngora por aquel entonces estaba comenzando una editorial mínima llamada Brutprex y la idea base era dar un mayor recorrido a textos que encontrábamos interesantes para hacernos reflexionar dentro de nuestra comunidad de escritores de graffiti el enfoque era imprimir fascímiles folletos o fascines debido a nuestra precariedad económica pero al mismo tiempo como una posición subalterna a la hegemonía del libro pensábamos que el fascín aunque modesto puede ser perfectamente solvente para acoger contenido de calidad esa escasez de medios a la hora de producir nos invitó a pensar en la accesibilidad de nuestras ediciones y es por esto que reforzó la idea de que debíamos quedarnos en el formato de grapa las publicaciones las diseñábamos nosotros imprimiendo con las formas de la impresión más baratas que teníamos en nuestra mano distrayendo el material que necesitábamos de donde fuera y como fuera nuestro ideal era acercarnos a producir y distribuir a coste cero la publicación la mayoría de las veces las regalamos o las intercambiamos y las pocas veces que las vendemos es por cantidades irrisorias que cubren a muy duras penas los gastos de impresión y envío en este sentido el carácter no comercial la idea de libre distribución y acceso y la reivindicación de la producción editorial pobre y artesanal nos aliaba en el proyecto de biblioteca de blanca simultáneamente al día de hoy estoy involucrado en una cura de curía editorial que hemos llamado libros bolés que consiste básicamente en dar alas a libros que planean desde estanterías de las grandes cadenas de distribución hasta la biblioteca de marca blanca con intención de amplificar y desprivatizar su llegada siguiendo la estela de prácticas afines como la fotocopia o el uso de canales de distribución libre en la red como el peer es un pequeño intento de naturalizar y legitimar prácticas cotidianas que ganen terreno a la mercantilización de nuestra vida en este caso la adquisición de conocimiento que como el resto de cosas el acceso es tremendamente desigual bueno y por último porque no sé muy bien cómo vamos de tiempo me parece muy importante que yo ya me he enrollado muchísimo al principio tengo muchas cosas que contar después hablaré de las publicaciones si es que nos da tiempo quiero darle la palabra a Estibaria que es una de las colaboradoras de ese comando la vasca que ha participado en parte de la catalogación indexación y registro de la biblioteca que estará pronto en línea si la persona que no existe y yo lo conseguimos que llevamos muchos meses partiéndonos la cabeza por no comprar un software privativo porque entendemos que esto de la libre circulación como decía ahora mismo Gabriel o decían en nombre de Gabriel consideramos que es la esencia de circulación de las publicaciones de hacer las cosas públicas y de compartirlas y hacerlas que estén en disposición o a disposición de cualquiera bueno pues yo soy la empleada del mes llevo dos años así yo soy la parte logística de marca blanca ayudo pues en todo lo que haga falta a la hora de ordenar de catalogar de buscar y de encontrar blanca fue mi profesora de edición también yo entré a ese curso pues por pura inercia porque estaba en el paro y soy menor de 30 años y estaba bastante perdida y de repente me encontré con una profesora totalmente fuera de lo normal y con un montón de libros que no me pedía leerlos me pedía tocarlos y que hablaba de un proyecto que decía que era una biblioteca pero cuando entré allí yo no sabía que eso podía ser una biblioteca y desde entonces se quedó ahí un pedacito de mí y llevamos dos años colaborando en marca blanca haciendo que el proyecto salga adelante porque no lo podemos dejar morir porque mucha energía nuestra está ahí entonces como decía blanca es un borrador que está en constante cambio es un sitio donde ella nos abrió a cuatro chavales que estábamos en el paro que no podíamos quedar porque no nos podíamos permitir ni una cerveza y ella nos abrió ese sitio sin pretensión alguna nos daba clase cuando ya no era nuestra profesora y sobre todo nos descubrió una manera distinta de disfrutar de la cultura y del arte sin pretensiones sin pues sin hacerte sentir inferior muchas veces que en estos espacios suele pasar y a mí me ha pasado y en marca blanca me he encontrado con muchísimos artistas que tienen muchísimos años de experiencia y han compartido contigo tanta información que muchas veces no sabes de qué manera agradecerlo y de qué manera puedes seguir ayudando a este sitio para que siga haciendo lo que hace que es abrir la puerta a todo el mundo hacernos sentir a todos iguales y sobre todo hacernos ser parte de algo tan bonito y tan necesario entonces yo estoy ahí cada vez que haga falta no sé lo que hago muchas veces yo pregunto y ella me dice lo que tengo que hacer pero me parece fascinante ser parte de esto y poder compartir con tanta gente lo que lo que hace lo que hace marca blanca por mí y por todo el mundo que hemos pisado ese sitio y creo que hemos terminado las intervenciones no sé cómo vamos de tiempo vamos para tal ¿no? ¿no? wow entonces todavía podría hablar de un par de cosas que son colaboraciones que es una pestaña muy problemática para mí porque no entiendo cómo un espacio comunitario y colectivo y popular como creo que es tiene una pestaña que se llama colaboraciones cuando no hay nadie que no colabore es decir eso que ha dicho para mí ahora mismo Estivalia aparte de un poco pelota pero que estoy muy agradecida es es bidireccional porque es un espacio en el que bueno durante la pandemia contaré también como creo que es también importante hablar para mí no sólo como decía antes de las cosas que han sucedido las que iban a suceder o de las que han sucedido mal o sea de los errores de los fracasos que los hay de los malentendidos o de los entendidos atroces porque claro cuando haces 12 exposiciones al año pues en 4 años son 36 artistas con todos no te puedes entender y si eso es solamente si estamos hablando de artistas pero si hablamos además de artistas con editores curadores y en una ciudad como Madrid que creo que tiene un carácter muy castellano o sea somos un poco especiales para algunas cosas maravillosos para otras también pero entonces bueno por nombrar simplemente para dar las gracias porque esas colaboraciones hacen que marca blanca sea lo que es o sea que si cuando yo no tenía más dinero para pagar impuestos no me hubiera ido a Marruecos no hubiera podido hacer el proyecto que he hecho con los niños de Ceuta que nos están cuidando y con los cuales tengo una deuda eterna tú diría tampoco tampoco hubiera podido irme si no hubiera existido Estivalia y si hubiera hecho cargo de marca blanca durante todos los meses aunque diga que no sabe lo que hace pero lo sabe muy bien como llevarse mejor con mi casera que yo misma con su pelo azul y entonces en esa parte colaborativa es como cuando hablamos de cuidados que tengo mucho cuidado valga la redundancia a veces en utilizar determinadas etiquetas porque creo que son precisamente la manera perfecta de desactivar la potencia política que tienen pero contrario por un lado a los afectos entendidos como la filosofía de Robespierre en la que yo trabajo con mis amigos y trabajo contra mis enemigos exactamente en contra de eso marca blanca se generan lazos con personas que con personas que conozco como Marta o como Raquel o como Estivalia sin que hayan sido amigos o sea se han convertido amigos por las cosas que compartimos a partir de lo que sucede ahí entonces me parece un poco absurdo esta pantalla de colaboraciones pero también es una manera de dar visibilidad a cosas que han sucedido por ejemplo con Acción Mad que son el festival de performance que se organiza en Madrid pues en el 19 se organizó la reunión de trabajo de los organizadores creo que había gente de Noruega Irlanda del Norte España y Alemania a partir de ahí surgió una colaboración con un artista que me pide una regadera para hacer una de las performance de una de las regaderas que forma parte de ese archivo de objetos la biblioteca pública de la Casa de las Conchas de Salamanca porque me parece que es muy importante el trabajo que está haciendo tanto Nona como Ginés desde un espacio público igual que el que hace Javier desde un espacio público o el que ha hecho Marta en un espacio público en la biblioteca de este mismo centro que desborda mucho las funciones por las cuales se les retribuye un dinero creo que estas cosas las hacemos claramente no por dinero pero también porque sin el dinero no hay manera de que se puedan mantener en otro orden completamente distinto está eso que llaman la Casa del Lector y luego trabajo mucho con colegios públicos con centros públicos con centros públicos con asociaciones universidades con editoriales con teatros del barrio que me piden revistas para trecho para una hora de teatro como es Estudio 2 Manuel Galeana con proyectos internacionales como E-Twinning que es de la Unión Europea y que es ese que establece trabajo entre centros educativos en este caso un centro español en el extranjero que era el de Marruecos con Alemania para que los niños marroquíes puedan decirle a una niña alemana que hablan cinco idiomas cuando la alemana habla uno porque también es importante invertir los papeles y que que conozcamos que tengamos como acceso a lugares a otros lugares desde lugares o desde aproximaciones distintas la fundación del Secretariado Gitano con la que también he trabajado dando talleres infantiles en plena pandemia en la cual era muy difícil que ellos encontraran personas que pudieran colaborar para trabajar con niños que apenas tienen acceso a espacios en ese caso voy a seguir con un lugar para mí muy especial que es San Cristóbal de Los Ángeles y la colaboración en distintas veces con distintas organizaciones en el ICI de San Cristóbal que por ejemplo hicieron una cosa que para mí es premio nacional de edición en España y que pasó prácticamente inadvertida yo me enteré por un tuit y como siempre pienso que llego tardísimo pues cuando les llamé al día siguiente digo esto ya no me cogen el teléfono porque van a estar en plena o sea soy muy ingenua sigo pensando que iba a ser lo más viral del universo y bueno pues no no ha sido así ellos han hecho una campaña en contra de la estigmatización del barrio en el que editaron unas servilletas que distribuyeron gratuitamente en los en los bares y las cafeterías del barrio las que tenían impresas por ejemplo en San Cristóbal trabajamos para hacer comunidad según la OMS uno de cada cuatro podemos sufrir un trastorno mental era como salud mental y migración lo que trabajaban porque son los dos principales problemas de un barrio que está aislado por creo que la carretera de Andalucía las vías del tren un polígono de prostitución y donde no entra ni siquiera ni correos ni Uber ni absolutamente nada que vaya sobre ruedas entonces creo que conviven unas 80 nacionalidades en apenas unas manzanas y otra de las servilletas que hicieron eran las inmigrantes aportan al Estado tres veces más de lo que gastan o número de detenciones al año distrito centro 2381 distrito de Salamanca 864 distrito de Villaverde 503 sigues pensando que tu barrio es el más inseguro y justo además en estos días vuelve a salir una noticia en la que hablan de que es que en Villaverde han pegado un balazo o han reducido de un balazo a una persona dentro de un creo que era un centro de salud mental me parece cuyo problema supongo que en realidad es el de ser pobre estas colaboraciones a mí he trabajado con ellos haciendo talleres con niños allí y a la vez hemos hecho una vitrina replicando esto mismo que hacían en las cafeterías en la vitrina de Marca Blanca y pues me dieron las servilletas yo me alié con una cafetería con una pizzería que hay en el barrio en Arganzuela que es la única que no tiene Facebook y lo que hice fue pedirles los servilleteros y meter la servilleta en un taller unos ilustradores pensando que las servilletas eran para limpiarse la boca se cargaron dos y ya esas están perdidas bueno se cargaron se debieron de coger alguna y se perdió pero creo que esa es justo la idea de Marca Blanca que las cosas no estén en una vitrina cerradas ni no haya una catalogación de los libros de artista separada de los libros no hay la parte de archivo de parte dentro de los libros está dentro de los libros es decir que a lo mejor podemos encontrar como en el de Benjamin que tenía en la mano hace un momento de las bibliotecas que yo creo que debió pasar por ahí pues ahí ahora cuando estaba buscando la cita he encontrado en la página 19 una de las alumnas una de las alumnas que se llama Jasmine de Marruecos de Tetuán de primer bachillerato me preguntó que cuál era el filósofo que a mí más me interesaba y le dije ven y a mí tenía este libro conmigo y entonces me pidió que si se lo dejaba y entonces para mi sorpresa me lo devolvió con notas con preguntas con posits con las preguntas como qué pasó con la revista Angelus Nobus por qué Gerson Scholem se trasladó a Palestina o cómo saben que murió suicidado de morfina si nunca llegó a encontrarse su cuerpo esto de que nunca se encontró se encontró pero bueno quiere decir que por lo menos la tipa se lo se interesó se lo leyó y y bueno me parece formidable que haya una persona yo no soy musulmana ella es musulmana y beña menera judío me parece guay que haya una manera de poder hablar con gente diferente diferente porque son culturas verdaderamente diferentes y que a partir de un libro seamos capaces de establecer puentes de diálogo o de discusión pero que por lo menos haya un un punto de comunicación aunque luego pueda surgir un conflicto que con este en este caso lo que ha surgido es un nivel de admiración por mi parte hacia ella y creo que inverso igual también he trabajado con centros de España pero de otras comunidades como por ejemplo en Navarra o con programas públicos o espacios independientes y con por ejemplo donando libros a la unidad externa bueno que para mi es muy especial la unidad de madres Jaime Garralda del centro penitenciario Victoria Kent que está en el barrio que prácticamente todo el mundo le pasa desapercibido y que es uno de los tres únicos centros que hay en todo el territorio nacional en el cual hay una unidad donde las presas que son me parece que de segundo y tercer grado pueden parir a los niños en el caso de estar embarazadas o ir con los críos que son muy chiquitines cuando les cae una condena encima entonces vuelvo a decir que hay gente en espacios públicos que hace un trabajo que se que es extraordinario porque en caso de que yo hubiera querido hacer la donación de una manera o sea a veces es muy complicado hacer las cosas como se tienen que hacer y si se hacen como se tienen que hacer acaban sin hacerse entonces la posibilidad de buscar las vueltas de hacer las cosas de implicarse casi a un nivel personal hizo que yo pudiera hacer una donación de los libros que a su vez yo recibo es decir a mí me donan libros yo filtro lo que yo no me quedo lo dono para que a su vez esos libros circulen como decíamos con la biblioteca de los libros robados o como Raquel diciéndome que hay me parece que es cinco veces el de los libros estos de Venus son los hombres de Venus y las mujeres son de Marte claro yo al principio cuando recibí el primero por supuesto lo descarté porque luego hay libros que no circulan que están debajo de mi cama porque me parece que a veces es mejor que los libros pueden ser también patas para las cosas o lugares donde puede uno guardar cosas hacer intervenciones pues pueden servir es un objeto utilitario no solamente es un objeto de adoración en ese caso cuando la séptima vez que me donaron un libro igual que la biografía del doctor Fleming que por alguna razón en el barrio la ha debido de tener todo el mundo en su casa porque ya van cuatro que me dan pues ese decidí que se tenía que quedar y entonces empecé a filtrarlo para guardarlo y entonces los que yo no me quedo los dono no los dono con la idea de que es lo sobrante no que es algo que aprendí en Marruecos que creo que es muy importante no se regala bueno ya lo había aprendido antes pero no se regala no se dona lo que no se quiere se regala lo que se quiere precisamente lo que es más importante para uno es lo que hay que hacer circular para los demás y esa fue la razón por la que yo abrí la biblioteca a riesgo de que un libro un pop-up como esta joyita Japo se pudiera coger un niño y cargársela y digo niño cuando no ha habido ni un solo niño al que se le haya caído una cerveza encima de un libro nunca he tenido ningún accidente con ningún crío porque tienen un cuidado y además se lo chivan las cosas que ven y entonces se lo dicen en el cole y al día siguiente vienen los otros niños del cole para que les enseñe no se que libro de Mary Poppins que tiene unos recortables que han visto uno o el Pikachu que estaba el mes pasado y cuando pongo la vitrina de María pues vienen todos los días a decirme donde está Pikachu o sea que hay como una activación de cosas que son verdaderamente fondo editorial pero creo que sí que es importante entender esto de que las donaciones no es regalar lo que te sobra porque las cosas no las tenemos es como esa dualidad del verbo haber y el verbo tener si yo tengo agua no yo no tengo agua es que hay agua entonces es como que el agua llegue a donde no llega por eso trabajar en sitios como San Cristóbal es muy importante y por eso a lo mejor Arganzuela me puede estar haciendo pensar que ya no sea tan importante que haya un marca blanca ahí porque a lo mejor en el momento en el que hay 20 espacios 200 fundaciones 400 sedes de partidos políticos a 5 minutos creo que 5 museos llega un momento en el que pues yo no sé si los niños con los que estoy trabajando son niños que no tienen acceso a los libros o son los niños cuyos padres se compran todos los libros que ya no se editan como los libros que yo consumía cuando era pequeña y que ahora creo que por ejemplo está reeditando Calandraca los que yo leía de Alfaguara o que eran libros como estos este libro es del 77 me parece espero que no me lo chingue pero es de mi hermano y entonces del colegio se lo ganó en un concurso de cerámica de Taona del 79 yo nací en 78 o sea que claramente era una iniciativa de la asociación de padres de alumnos cuando todavía no eran padres y madres pero claramente eran padres y madres los que hacían estas cosas y es un libro que desde el 79 cuando yo lo cojo está así el Topo Grabowski es un libro maravilloso como la Bruja de Vallaga o como los del Sapo y Sepo o Historia de Ratones de de Lobel entonces yo creo que es importante aprender también a tener la capacidad de perder las cosas y de valorar otras tantas o sea lo digo esto por lo que estoy hablando de las donaciones porque para mí es muy importante que ese carácter de circulación sea así y por eso hay gente que me viene y me deja donaciones de libros en bolsas de plástico en la puerta y nadie se las lleva no se las lleva de la basura y no se las lleva ningún vecino y a veces me entra el agobio a ver si tienen pulgas o si tienen hongos pero bueno como nos gustan mucho los virus en marca blanca en realidad y contagiarnos para hacernos un poco más fuertes entre todos pues los meto ahí para adentro y si no duramos 375 años como las ediciones del MoMA pues será que que hay que hay que durar menos y bueno la última parte que puedo contaros es la de las publicaciones que creo que llevo dando una brasa no sé ya qué hora es pero es un poco largo son las publicaciones de marca blanca que hago con artistas que trabajan en el espacio como eso que está haciendo Daniel que es una maravilla aunque también es otro humilde de la vida y luego cosas como por ejemplo luego podéis venir a mirar las publicaciones en forma de chapa de Teresa Miró sobre la basura que hay encontrada en las calles en Brooklyn unas bragas que en realidad son una traducción textil producida por mi madre de una pieza de una chavala que se llama Pezones como mortadelas que es una morciana que trabaja o sea que estudia en Cuenca la que conocí por Instagram y que tiene 20 años las cianotipias de la comuna de Madrid que es un joyón de resto y superventas la colaboración que hice con Bonifacio Barrijosa que son unas que es la producción de estas postales que en realidad son el producto final pero cuya presentación son unos sobres impresos impresos en tipos móviles que contienen el sello que está ahí de la un patrón de una camisa que le cosió una mujer que se casó con un hombre su prometida al novio que le casó la novia al novio y que bueno me metí toda la currada son 125 me parece que son 5 modelos y tienen 25 cada una y entonces es el troquel hecho a mano o sea no se ha hecho un troquel sino que se ha hecho con un patrón en tu casa entre otras en verano o sea con un troquel que yo me iba a usar un troquel con un punzón y en mi bolso y entonces mientras te están contando algo y te estás tomando ahí un un drink estás haciendo pim 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 y que va con la parte correspondiente de hilo y una aguja impreso con el nombre Recuerdo Salamanca para que sea una pieza de activación textil o sea no es una cosa muy bonita que la compras y es muy chula y la pones ahí no es un huipil mexicano y me voy a reapropiar de la historia de los pueblos originarios a los que pertenezco de otra manera que no es la de pertenencia hereditaria y me voy a enriquecer gracias a la sabiduría de gente que está empobrecida por eso mismo sino que lo que hago es buscar la activación de piezas que hay en museos públicos nacionales en las que las piezas están abandonadas para recuperar pues los saberes que es tanto la activación de coser como un patrón de Salamanca de 1800 y por último luego tengo chulerías del estilo de la tasa de marca blanca que es como pagarle a alguien por comprarle algo sobre lo que no hay nada o sea me llamaron directamente a la firma para decirme no pero es que te has equivocado porque el archivo va en blanco entonces como no voy a hacer marketing editorial para o sea es una vez más esa misma idea de no hacer marketing editorial con las cosas o la colaboración con Yuri con Yuri Tuma que es un brasileño que con el que he hecho una vitrina y con la vitrina que eran las piezas de exhibición que recogíamos en la calle se hizo una exposición preciosa de la cual acabó bueno voy a dejar de abrir más cosas y cojo este el cual lo que hicimos fue irnos a un cristalero y pensar o sea para mí yo entiendo que los catálogos a diferencia de estos catálogos que valen 80 pavos que tienen la tapa dura que tienen unas guardas preciosas un papel que huele muy mal y unos colores que no son las de las litografías de los años 70 son catálogos no son catálogos de exposiciones o sea para mí la exposición permanente es el libro el catálogo y no es un registro documental o fotográfico de lo que ha sucedido en la exposición sino que es la misma pieza trasvasada un objeto editorial entonces en este caso nos fuimos a un cristalero solo destruyó uno de los cristales o sea consiguió mantener todos haciendo agujeros y haciendo las piezas y son parte de los libros de artista que por ejemplo han estado exhibidos en Basel durante la feria que os comentaba antes o lo último que tenía pensado hacer con vosotros si es que aún tenéis ganas que era la lectura de un libro y vuelvo como había empezado haciendo un guiño en defensa de la filosofía en el momento en el que ha sido erradicada del sistema educativo español y de los del ¿cómo se llama? del sistema obligatorio ¿no? o sea ahora mismo un niño puede terminar de estudiar y por ley no estudiar absolutamente ni un solo semestre ya no de filosofía sino de filosofía ni de ética ni de nada creo que sí que decir esto en un museo o en un centro de arte pues es un poco sobre todo en uno en el que te tratan tan bien y no solo a mí sino a todos los que venimos pero creo que la creatividad creo que empieza a ser un tema que sí que va a estar en el currículo pero por lo visto la filosofía no porque no hace falta hace falta emprender ¿no? y hace falta tener pequeñas startups que no se sabe muy bien qué y o startups ¿no? sin saber ni siquiera ni qué es lo que se comienza porque a lo mejor ni siquiera termina nunca pero igual que empezaba termino con Benjamin con una publicación que hice durante la pandemia que leí justo el aniversario no me gustan los aniversarios mucho pero dio la casualidad de que la segunda vez que participé creo que era la edición décima o no me acuerdo bien del encuentro de editores sin clasificables en Salamanca me pidieron hacer algo que se pudiera hacer hubiera o no pandemia entonces había pandemia y estaba restringido el público yo lo que hice fue hacer mis propios del 1 al 100 y editarlos sueltos como tarjetas seleccionando bueno se llama All my friends are still dead que es el nombre de una publicación de ilustración infantil no sé en la que he borrado todo menos la cita que me interesa mantener dice lo que es la marca blanca y lo siguiente que voy a leeros ahora y que lo que os propongo es que hagamos una lectura polifónica como he tratado de hacer aquí más allá de un gesto poético es un gesto político que cuando yo cuando a mí me abre la puerta Javier y Marta yo abro la puerta a los que me la abren a mí y así vamos abriendo para que las cosas circulen o sea era polifónico en el sentido en el que han hablado varias voces y no yo sola de lo que es marca blanca y también es polifónico esta idea si es que tenemos tiempo que no lo sé que sería leer todos cada uno una de las citas que aparece en cada libro en el que se ha borrado todo se ha borrado con la idea de que no haya un argumento de autoridad entonces que no es que mola mucho el libro o la cita porque la dijo Beñá y no la dijo Stoyevsky o la dijo Nabokov sino que la cita vale por sí misma os leo como es la ficha y por lo menos la presentación Blanca yo creo que estamos un poquito cortos de tiempo no sé qué dice ¿qué hora es? son las 8 y 5 entonces yo no sé si igual habría que escoger entre o hacemos lectura polifónica o abrimos turno y hablamos preguntas y hablamos un poquito antes de irnos no sé qué dices tú perfecto sí bueno lo que prefiráis pues porque no lo hacemos como lo hacemos todo en marca blanca o sea como somos los que estamos y estamos los que somos y los que lo vean tele luego pues que el hotel es el ciudadano en su casa nosotros somos los que estamos aquí ahora ¿qué os apetece hacer más? ¿queréis que abramos un poco a turno de preguntas para que podáis plantear como un feedback de lo que he contado yo? o sea un feedback para que me digáis algo o que tengáis algún comentario alguna pregunta o preferís que hagamos lectura sí venga ¿quién prefiere? ¿quién prefiere? preguntas preguntas abiertas a lo que hemos hecho Gemma pues ahora quedamos tú y yo vale y bueno guardamos la pregunta ¿vale? ¿tienes pregunta? ¿tienes alguna pregunta? ¿o quieres que te pregunten a ti? porque claro yo tengo un correo también me podéis mandar preguntas que yo esto no se acaba aquí lo único que es importante que si vamos a hacer esa lectura polifónica por favor esperad a que os pasemos el micrófono ¿vale? para que se quede registrado no esto esto en realidad la idea es como va a ser un ruido como el fluxus de marca blanca que tengo un fluorescente que se supone que está roto pero a mí me gusta mucho y suena como un ruido es decir cuando yo pase se va a guardar cierto va a quedar registrado cierto murmullo porque no se van a distinguir bien las voces cuando os digo si queréis en qué consiste y os paso las tarjetas y elegís cada uno la que queréis yo me voy a quedar así por esta ¿entendemos la luz o lo dejamos así? yo creo que con luz porque si no no vamos a poder me temo que si no no vais a poder bueno no sé quién tenga muy buena vista pero vamos a os voy a os cuento cómo es mira bueno y os contaré que hay una ficha en la que viene la cita o sea el libro al que pertenece pero no dice en qué página está porque no tiene paginación así que o te lees los 100 libros y te pones a buscar la cita en los 100 libros o no la encuentras y dice bueno ¿sí? pues parece entonces eso que lo he decidido así malamente os parece entonces que hagamos la lectura polifónica levantamos la mano vale 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 guay entonces yo me voy a quedar con esta por la face os voy a pasar esto y las preguntas el que quiera hacer preguntas o lo que es Gemma ¿que quieres hacer una pregunta? te pasa en el micro vale y yo voy y si os parece mientras hace la pregunta os voy repartiendo las tarjetas vale venga pues así esto lo tendría que hacer Estivalia que es la que tira el tarot en marca blanca que a mí se me va a hacer muy mal toma por ahí para que sí a quien quiera a ver Gemma dinos esto es que me he acordado lo de la camiseta esta de lo del Erwe que me he acordado de la frase entera ¿cómo era? a ver que te la pongo dice me parece que dice you don't need to be a hero no a ver que lo vamos a mirar eso es pero vamos a buscarla quería saber si todo el mundo había entendido la frase habéis visto como ocurra esta sí que es editora así de que lo he dicho tal a ver si la han entendido o no a ver espera que la ponemos otra vez estás en convocatorias vitrina dice you don't need to be a superhero to save the planet ¿no? y para el que no hable inglés hayas estado muy lista muy rápida no necesitas ser un superhéroe para salvar el planeta ¿no? sí, exacto bueno se supone que era superhéroina pero como eso ¿no? porque la que sale ahí lleva capa capa de superhéroes no hay femenino en el en superhéroes oye Gemma y el bicho verde que tienes aquí que parece como la ciudad un poco el coliseo ¿qué es? se supone que es un monstruo de la basura y que combate contra ella o sea que es la basura contra la superhéroina que no genera más basura ¿no? sí bueno y además si alguien quiere comprarla porque me parece que esto es una cosa que siempre digo en Marca Blanca yo no vendo pero si yo invito a alguien que ha hecho un fanzine o que o que ha hecho un proyecto que se autofinancia y que se autogestiona y lo puede vender a las personas que estén interesadas pues yo no me llevo yo no me llevo nada de Marca Blanca pero o pongo en contacto con la persona o lo que sea en este caso igual Gemma Gemma tiene no me acuerdo como se llama No Time es la empresa es otra empresa que está en Instagram y que trabaja me parece que con con la fundación a la par o no sí hace varias y que es la fundación a la par cuéntalo tú que te lo sabes mejor que yo venga así súper rápido pues la fundación a la par hace cosas para conjeta de capacidad y hace carros y velenes y esas cosas y también participamos con no traigo hemos hecho tacetines y y se venden entonces el que quiera mirarlo que se meta en Instagram que tiene en cuenta y si quieren la camiseta también en Facebook o en la a la par eso es o en la o en la página web de la fundación a la par ¿vale? guay era eso muy bien venga pues entonces todo el mundo tiene su vale pues para que para que yo no me no me gustaría o sea a mí yo ya he aguantado lo del micro que me ha gustado mucho para que no se me oiga a mí y no se os oiga a los demás si Ángel que es un tipo majísimo está de acuerdo yo me quito el micro para leer al mismo volumen que todos los demás ¿de acuerdo? ¿tú nos diriges como a la directora de orquesta? ¿no? ah vale vamos a empezar a leerla y la idea es como ¿me habéis estado? ¿verdad? sí la idea es que empezamos a repetirla una vez como caro para que empiece a generarse un sonido global la idea que hicimos esto fue en los 80 años de la muerte de Walter Benjamin en la casada de las conchas igual lo digo por los de estrella que ha sido una ayuda fundamental para que saliera bien la conferencia de hoy fue inaudible finalmente en la grabación ni con Instagram ni con nada porque esto para que esto funcionara tendríamos que tener pues 70 micros y estar todos con un micro en musicanal o sea es una locura así como le damos y ser ya a lo mejor no 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 entonces venga empezamos cada uno leen la silla y empezamos a leer las voces cada vez está en la tele ahí que no le pasa nada lo que diríamos a ser con un micro que no le pasa nada lo que diríamos a ser que no le pasa nada lo que diríamos es que no le pasa nada lo que diríamos es que no le pasa nada Gracias. Gracias. Gracias.